Entre todas las series o caricaturas de Cartoon Network, un show más destacó por sus grandiosos episodios y la forma en que estos se llevaban a cabo. No obstante, la serie dejó varias cosas sin resolver y en este video trataré de explicarte uno de los misterios de esta serie, basándome en los episodios de la misma. Como sabrás, se dice que un show más está situado en los años 80's, incluso hay muchas teorías que afirman que esto es real, pero ¿qué pasaría si te digo que esto es falso? Que la serie en realidad está situada en los años 2000. Déjame te explico, ya que esto podría desmentir muchas teorías. En muchos episodios de un show más se muestra cómo hay tecnología e incluso nos muestran una computadora en la cual a veces ven videos como si fuese YouTube o alguna otra plataforma. Al igual, en el episodio de Beto Bullicio hay una escena en la cual encuentran unas bebidas del año 1984 y Rigby dice, era de lo mejor. Si aún tienes duda, en este episodio titulado Bromistas se nos muestra cómo Mordecai y Rigby viajan al pasado y justo en esta escena se ve que parten del año 2004 hacia atrás. E incluso Rigby dice esta frase. ¡Estamos en los 80's! ¡Oye, esto está mal! ¡Lo sé, ni siquiera me gustan tanto los 80's! ¡La única forma en que volveremos es así! Así que con esto, no nos queda duda alguna, un show más no está situado en los 80's. Ahora bien, ¿en qué año termina esta serie? Basándonos en que comienza en el año 2004 y en el primer episodio de la temporada 1, Mordecai dice que tiene 23 años. Ahora hay un gran agujero en la pared. ¡Tenemos 23 años! ¡Ya no deberíamos hacer esto! ¡Nos despedirán, Rigby! Y después en el episodio 6 de la temporada 7, titulado Regalo de Cumpleaños, vemos que Mordecai cumple 24 años, por lo cual de la temporada 1 a la 7 solo ha pasado un año, así que se encuentran en el año 2005. Después no pasa nada, hasta que al final de la serie nos ponen una escena diciendo 25 años después. Así que a 2005 le sumamos 25 años y concluimos que la serie terminó en el año 2030 y Mordecai y Rigby tienen 49 años, tal como te muestro en esta línea del tiempo. Ayúdame suscribiéndote y compartiendo este video. Yo sin más que decir, me despido y nos vemos hasta un próximo video. La, 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 la 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 la